Hola que tal mis amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video En esta ocasión estamos acá en San Isidro, en la sucursal del cielo Estamos acá en la placita donde va a ser el gran concurso de lazo Atentos, atentos y quédate hasta el final La frase típica que ustedes ya conocen después de este piso introducción ¡Empezamos! Con el auspicio de la auténtica banda, los magníficos del sabor La banda que alegra tus fiestas, contáctanos También tenemos premios sorpresas que van llegando, van llegando Por acá tenemos en la camionetita los premios que están acá arribando a la placita También vamos a ver si nos encontramos con otros amigos chagras Que siguen teniendo más premios por acá, vea También a mi espalda tenemos más premios Y vamos a saludar, vamos a saludar con los amigos chagras que están aquí presentes Mane un saludito, de qué delegación y de dónde está presente El grupo Cuna de Chagras, la Herradura de Santa Lucía de Tembo Estamos aquí festejando a nuestra parroquia San Isidro Y que vivan los chagras De esta manera nosotros vamos a seguir continuando a ver con quién más nos encontramos Saluda el Club La Cocha de la Comunidad de Pulu A las fiestas patronales de nuestra querida parroquia San Isidro Aquí con mi hijita chagra bonita y con los acompañantes todos que acompañan a este grupo Que viva Club La Cocha, viva Pulu Y las delegaciones también siguen llegando para casito, así que vamos a ver ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos! ¡Gracias! 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 que tienen ahí, ¿no es cierto? Listo, vamos a dar inicio con la primera presentación del Club de Chagras Vamos con el Club de Chagras San Isidro Vamos con el señor presidente o delegado y luego vamos con la señorita Chagra Bonita Vamos a la demostración ¿En nombre de cuál está el señor presidente? Club de Chagras San Isidro En nombre del presidente Darwin Coba, vamos a ver Demuestre ahora lo que sale a hacer con su cabalgadura La Rienda, ahí está presente señores y señores, izquierda, derecha velocidad, asiento Ya se echar, ya se encarga, ya se no sé Ahí tiene que demostrar Usted como presidente de las delegaciones Ahí presente, ahí está, asiento para templar al ejemplar Como Chagra, ahí presente con la mano arriba, con la mano arriba como que va a enlazar ahí Listo, señores y señores Una vuelta, otra vueltita, listo Muertos de aplausos Para el presidente del club de Chagras San Isidro Listo, señores y señores Esteban nos corresponde al siguiente club ¿Cuál está? Vamos con el grupo cuna de Chagras La herradura de Santa Lucía de Tembo El señor presidente ¿A nombre de cuál está el presidente? Bueno, no tenemos el nombre Pero el señor Marroto Muy buenas tardes, señor Marroto Gerardo Marroto Ahí está Ahí está el señor Rodrigo Marroto Muy buenas tardes, señores y señores Ahí está, señores y señores Demostrando Una bonita cabalgador igualmente Lado derecho Se viene al lado izquierdo Vamos a ver ahí Chulla mano Chulla mano tiene que ser Chulla mano la ardienda Listo Vamos ahí El asiento Vamos a ver Como presidente tiene que comandar Acá la presencia ¿No? También está dando Una cabalgadora nueva ¿No es cierto? Listo Vamos ahí lo que se viene A la velocidad un poquito Como que bornea la beta Listo Probemos ahí Velocidad Eso Muerte Los aplausos para esta bonita relación De Club de Chagras La Herradura De Santa Lucía del Tempo Vamos con el siguiente club Vamos a ver Tenemos el siguiente club ¿Desde dónde tenemos? El Club de Chagras La Cocha Señor Alfonso Calderón Ahí se viene con toda esa emoción Señores y señores Ahí está la vibra Verdadero Chagra Ahí está la izquierda Rienda pareada Chulla mano Se va a la izquierda Derecha Se viene a la velocidad Se da una vuelta Se da otra vuelta Oiga brichando ahí Esa bonita rienda Ahí presente Asiento Asiento Vamos ahí Asiento para templar Algetar Y señor Muerte los aplausos Para nuestros grandes amigos De Club de Chagras La Cocha Vamos con el siguiente grupo Vamos con Corporación Chagras Chambeña Bienvenidos la gente de Chambos Vamos ahí el representante El presidente de Chambos Señores ¡Viva Chambos! ¡Ay carajo! Sí, ahí está la bonita Caballadora Correctamente Claro que no tenemos En lo que se viene En Zamarro De Baquería Igualmente La varita No corresponde No corresponde A lo que es de Chagras Hablamos de esa parte Pero sí de Alta Escuela Felicitaciones Club de Chagras De Alta Escuela Sí señor Felicitaciones Ahí está dando asiento Brillando a la izquierda Brillando a la izquierda Bonita Caballadora Fuertes aplausos Por esta bonita Caballadora Se lo merece La Caballadora Sí señor El señor Adiestrador También su propietario Ahí presente Señores y señores En esta bonita tarde Desde donde tenemos a ellos Desde Chambos El señor Hugo García Alcalde El señor Tacoga El señor Tacoga También tenemos al señor Alcalde de Walter Sánchez Gracias El señor Walter Sánchez Fuertes aplausos Por el señor Walter Sánchez Ahorita se viene el señor Hugo Tacoga Tacoga Hugo García Hugo García De qué club Del mismo Tacoga De Tacoga De Tacoga Allá mis grandes amigos De Tacoga Ahí demostrando Directamente La experiencia Marca la experiencia Este muchacho Más o menos Ya de unos 65 años ¿Sí o no? Sí señor Señoras y señores A la velocidad Va a pasar Llevando el sombrero Ahí está asiento Ahí está dando asiento Si es que es un buen char El público Quiere ver Si es que pasa Llevando el sombrerito Ahí Ahí vamos a ver Si es que la vas a alcanzar Señoras y señores Cuidado la ambulancia Ya dice el cuerpo Ya no le abastece Guadra Me tomaba Un trago El sombrero Dice No Sí ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Puede o no puede? ¡Puede los aplausos! ¡Se lo merece! Sí señor Ahí está Señores delegados Señores organizadores Para que puedan hacer La clasificación de la delegación También ahí Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Está abajo San Isidro de Patulú Esperando que no pase nada En este mal evento La fiesta de Chagre Tampoco llueva Señor Ganadero, vamos a hacer la pista, vamos a ver, el primer ejemplar de la tarde, atento, 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 atento Al señor le correspondían Al señor Francisco Guaño, Francisco Guaño Cerro el tiempo Hasta ahí nomás eliminado, qué pena, ¿por qué señor juez? La maticora sin amarrar en el lugar correspondiente Fuerte a los toriles, fuerte a los toriles, luego a los toriles Vamos a trabajar, tenemos como 200, señor Ganadero, atento, atento, se abre la puerta de los camiones Se viene Luchito Preto, ya está listo, clonómetro en cero, atento, señoras, señores Vamos a ver, ya está listo la cambradura, arrimarse un poquito más a los camiones Arrimarse un poquito más a los camiones, todo el tiempo, señores, señores Se viene encima Toro Bravo, el primer vetazo al pi Ah no, vamos a verificar lo que nos informe el señor juez de cancha Sí, señor, al piso el primer vetazo Vamos a ver a sus compañeros, fórmula de beta, atento, se da una vuelta, otra vuelta, encima Toro Bravo El tiempo recorrido de 18, 19, 20 segundos Momento oportuno, cuesta abajo, ahí es cuando este chagra se viene Vamos a ordenar la venta, a la una A las dos, hasta ahí no más eliminado, puertas de los toriles, puertas de los... Vamos a trabajar, se abre la puerta de los camiones 1, metro en cero, corre, tiempo, el toro más grande Ahí está para mis grandes amigos El Club de Lazo, Virgen de Guadalupe La Parroquia y Lapo, Cruz de Mayo Y a propósito Nelson, hacemos la invitación para el 25 de mayo Sí, señor, premios económicos, atentos de chagra Allá nos vemos, estaremos con la misma ganadería, si no me equivoco Con la familia Silva, estaremos los mismos animadores Y esperamos a todos ustedes, amigos chagras, estar ahí El 25 de mayo, Sahuazo Cruz de Mayo de la Parroquia y Lapo Atentos señores, señores, el primer vetazo está trabajado el piso Ya, el otro compañero, hasta ahí no más Hugo Chambi Atentos señores, este muchacho a los tiempos A los tiempos Hugo Chambi, vean Parece que se ha casado, Huguito, ya no se ha asomado Pero vamos a ver el primer vetazo, lo limpio Vamos a ver Hugo Chambi a la una Hugo Chambi a las dos Me pasó, le falta un vetazo más Es que se embarazó, y sí Hasta ahí no más eliminado, puerto de Toril, el uniforme, señor juez de cancha ¿A dónde? Horre tiempo señores En San Isidro, Borneán de la Veta, señores Danzón, el primer vetazo Al piso también, permíteme, comiñero Al señor ganadero, al señor Cárdenas Que se acerque, dice En la camina del camión de ellos mismos Que quiere su pana No sé, conversar ahí, así va para allá Señor Ruiz Vamos a ver, el compañero, la forma de Veta está encima El Toro Bravo, ¿qué pasó compadre? Se amarró en la misma persona Pero no hay problema, atento, atento, atento Vamos a ver, se da una vuelta, otra vuelta Y escuesta abajo La camionadora Se viene a la velocidad de este chávez, la botón de Veta Hasta ahí no más puertas de los Toril No hay tiempo a este muchacho, se viene Ahí está, vean Este cariño grande para demostrar a Ken San Isidro Señoras y señores Este chávez, la borde de la Veta, la una A las dos y a las tres Cuando cierre la bomba Atento señores, señores Cuando cierre la bomba Al piso, qué pena Vamos a ver al compañero La fórmula de la fórmula de Veta El primer ventazo, el Olympio Sube el primer ventazo Vamos a ver al compañero de la fórmula de Veta Al señor Medardo Silva Señoras y señores Votó la Veta cuando cierre la bomba El Olympio Vamos a los quince, dieciséis, diecisiete segundos El Olympio a pie ahí Que debe hacer trabajo ahí Está correspondiendo Lo que se viene, vea El Olympio a pie Sí señor Con sombrero Su chompa de chagra también Eso Samaro Samaro no debe espantar Para que no se ensucie Lo que se viene El pantalón, no Puede quedarse en la noche Para el baile también Estamos viendo el tiempo recorrido Cero, cuarenta, cuarenta y uno Cuarenta y dos Para tiempo récord Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Para tiempo récord Señores, señores Alce la mano Puerta de los Toriles Puerta de los Toriles Alce la mano Señor juez de cancha Cuando salga la Veta Atento, atento, atento El tiempo Señoras y señores El tiempo Señoras y señores Ambas y caballeros El tiempo récord De cero Cincuenta y siete Segundos Sesenta y dos Décimas Cuarenta y dos Aplausos Y el primer Clasificado Y el primer Clasificado Compañero Nelson Y el señor Marco Pérez Un buen Quiero acto Mis amigos Aquí estamos Vea Es Rufando También vamos A colistarles Para acá En la animación Hacer algo Super bonito Algo espectacular En la sucursal Del cielo Vamos a trabajar Empezamos a trabajar Con Rufando Vamos a Luis de Citibay A la pista Ya está listo Vamos Solamente Esperamos que ingrese Ese ejemplar Bravo Señores jueces De cancha A ver si nos ayudan Poniendo ahí La Veta Para poder ingresar La puerta de Toriles Abierto Para que pueda Hacer el ingreso Vamos también A hacer las botitas Del recuerdo Y el video Así que Amigos ganaderos A Bolivia A Bolivia Ingresando A las raíces Para poder continuar Vamos ahí Vete al piso Creo que es mis amigos Vete al piso Organiza el señor Antonio García Amigos jueces de cancha Están pendientes Organiza Antonio García Vamos ahí Cualquier cosita Confímanos Por acá Porque el reglamento Es claro Para todos Mis amigos Vamos ahí Corre el tiempo Vea bonita Cabalgadura Bonita cabalgadura Ese Torito También excelente Vea La Solavita Cuando cierre La bomba Mis amigos En los limpios En los limpios Tenemos 10 puntos Vamos ahí Compañero Fórmula de Veta Dele Veta Dele Veta Dele Veta Por ahí En media placita No solo ve Están mis amigos Cuando cierre Tenemos 20 20 20 puntos ¿Cuánto vamos Recorrido? Vamos ahí 23 24 Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Mis amigos Aquí estamos Vinitando cualquier cosita Para el sol Para el cansancio Para la garganta Así que vamos A seguirnos disfrutando De esta bonita fiesta Del chagre ecuatoriano 47 ¡Jimpos! Para el señor Patricio Guaman Yo porque puedo No sea trito O sea La vida que llevamos Vamos ahí Borreando la vetita Borreando la vetita Vean amor Es bonito toro A con este El amigo Chagre ¿Dónde es el Chagre? Para que ayude Sacando al torito De allá Que no se metan Las esquinas También Para poder hacer El bonito trabajo Ahí están los amigos Chagre Borreando la vetita Ahora es el momento Oportuno Vean Píquenle Píquenle A la cabalgadura Píquenle nomás Píquenle Cuidado los amigos Cuidado Cuidado Y se fue Se fue el torito Se fue el torito Esto es cierto Mis amigos Cuando se sale el toro Paramos el tiempo Paramos el tiempo A ver ¿Dónde están los verdaderos Chagres Chagres Para que ayuden Traendo al torito Para que ayuden Traendo al torito Cuidado por ahí Por favor Señores Chagres Señores Chagres Están listos por ahí Con la veta Por la puerta De atrás Está el torito Por favor Encogiendo Al becerro Al becerro ¿A nombre de quién Vamos a ver El tiempo recorrido También El tiempo Es el peor Enemigo Al piso Al piso Al piso Mis amigos Hasta ahí No más No más Vamos